Yo voy a contarles lo que dicen con las rimas Porque ninguna persona sabe lo que se aproxima Por encima se me ponen el escudo, los sacudo Los uso como un felbudo si me hablan de las imas Imaginan lo que se avecina, porque se empecinan Porque gira que la esquina, yo les pongo piracalamina Para su autoestima, porque no les sale a la cima Yo me pego como el Liman y me siento como He-Man Y manténgase como el Tinto, como Hip Hop Extinto Como gringo, como Ringo, me los chingo Soy estricto, que no entiende bien lo que digo Como bingo, como el Ding Dong, como Clinton Como gringo, como Bill Gay, con el Window Como yo, con mi TikTok, con su cabeza cual